Buenas tardes, un nuevo retroceso en las intenciones de combatir la corrupción que tenemos en nuestro país. O sea que si el año pasado tuvimos 68 mil millones de lempiras de robo de parte de los poderes del Estado y los funcionarios públicos, ahora sin la Maxi va a haber prácticamente cancha libre para que sigan robando y para que en vez de robarse 161 millones de lempiras al día como se están robando en este momento, se roben más. Es lamentable, pero desgraciadamente el país está en manos del crimen organizado y el crimen organizado va a poner todas las puertas abiertas para que continúen llegando personas a sustraer los fondos que al pueblo le servirían para tener una mejor calidad de vida. Ahora, ¿usted no cree que se cree un organismo de convergencia donde participen diferentes organismos para combatir la corrupción en nuestro país? De hecho, en el año 2015, cuando yo personalmente pedí la Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción, la SISI, cuando Orlando Hernández habló de eso que usted está mencionando en este momento, de organismos, de reunirse, y nos reunimos, y al final cayeron en lo de la Maxi. Son puras tácticas dilatorias, porque si cada día se roban 161 millones de lempiras, pues quieren tener más días para poder seguir robando, a mano suelta, a pierna suelta, para poder seguir estilmando los recursos de nuestra nación. No sirven para nada, todos esos diálogos en los que participan las organizaciones internacionales, no sirven para nada, prácticamente. Es seguir dándole a la gente a tol con el dedo. Ahora, ¿qué va a pasar con los países cooperantes? ¿Qué va a pasar con la comunidad internacional? ¿Va a seguir apoyando a nuestro país o ya no? Yo dudo sinceramente que, así como se retiraron en su momento Suecia, como se retiraron algunos países europeos, en donde la corrupción es prohibida y prácticamente no existe, de la misma manera se van a ir restringiendo los apoyos y se van a ir encareciendo los préstamos. Hace ocho años a Honduras le prestaban al 1% de interés. A partir del gobierno de Juan Orlando Hernández nos prestan al 8% de interés anual. Y así van a ir encareciendo los créditos porque se sabe que la mayoría de los dineros que llegan para poder cumplir con el presupuesto nacional son malversados por el gobierno y por lo tanto cada vez va a ser más caro y al ser más caro la calidad de vida de la gente va a ser peor porque van a continuar subiendo los costos de la energía, del agua y de los servicios básicos que han sido y continuarán siendo privatizados por parte del Estado. ¿No hay esperanza para que se combata la corrupción en nuestro país? Ninguna, ninguna. Es más, puedo anticipar que el fraude para las elecciones del año 2021, si acaso hay elecciones en el 2021, porque me imagino Juan Orlando Hernández se va a inventar algo para que no hayan y continuar él en el poder. Si hubiera elecciones, el fraude ya está consumado antes de que se realicen las elecciones. ¿Qué va a pasar con la Fiscalía contra la corrupción, con el Consejo Nacional Anticorrupción en nuestro país? Son entidades que, infortunadamente, en el caso del CNA, están muy bien intencionadas, han descubierto cantidades enormes. Cuando yo te hablo de 68 mil millones de lempiras que se robaron en el año 2019, son datos que me dio el Consejo Nacional Anticorrupción. 50 mil millones en el año 2018, 68 mil millones de lempiras robados en el año 2019, pero ellos solamente tienen la facultad de denunciar, no pueden castigar a nadie, y por lo tanto, continuará el CNA, seguramente van a crear alguna otra identidad, como el FONAC, que también va a seguir denunciando, pero que no va a tener acción de ley sobre los verdaderos ladrones que tiene nuestro país y que normalmente están enfundados en la capa de honorables diputados o de honorables magistrados, y que no son otra cosa más que representantes del crimen organizado metidos dentro de la estructura de gobierno del país.